Esto iba a pasar, fumo en el camino, en la nave espacial Los fajos son gordos, no puede adelgazar Yo sigo primero como titular, a 230 no me ve pasar Fumando all day so fresco, esa perra del juego peleando mi puesto Brilla en mi mano, so fresh, estamos volando a Star Trek Subiendo hacia otro nivel, brillando en el cielo mi Shane Brilla en mi mano, so fresh, estamos volando a Star Trek Subiendo hacia otro nivel, brillando en el cielo mi Shane No pueden vernos, alcanzamos el límite, somos eternos Estoy prendido fuego, entre nubes volando pasándome el juego Si quieres te llevo, nos vamos y volvemos O si no hasta luego, baby hasta luego Baby volando entre clouds, aquí siempre abierto no close El bloque caliente y yo froze, mi gente contando no broke Y si volvemos a empezar, lo volveríamos a ganar Estamos en el tope y no vuelvo a bajar, no lo voy a dejar Brilla en mi mano, so fresh, estamos volando a Star Trek Subiendo hacia otro nivel, brillando en el cielo mi Shane Brilla en mi mano, so fresh, estamos volando a Star Trek Subiendo hacia otro nivel, brillando en el cielo mi Shane Sigo en el bloque, haciendo lo mío, haciendo de todo A punto de despegar, cerca de lograrlo y llegar hasta el top Esto no es en vano, esta vez ganamos El oro en mis manos, lo tengo brillando Brilla en mi mano, so fresh, estamos volando a Star Trek Subiendo hacia otro nivel, brillando en el cielo mi Shane Brilla en mi mano, so fresh, estamos volando a Star Trek Subiendo hacia otro nivel, brillando en el cielo mi Shane Subiendo hacia otro nivel, brillando en el cielo mi Marco Subiendo hacia otro nivel, brillando en el cielo mi En Gracias.